Estamos muy cerquita del 24 de marzo, que se cumplen 42 años del último golpe de Estado cívico-militar en nuestro país. Así que aquí, desde la Dirección de Derechos Humanos, en conjunto con distintos organismos del Estado y con asociaciones también de la Sociedad Civil Valga de Redundancia, hemos organizado esta agenda de la Semana de la Memoria que va a tener de todo un poco. Teatro, cine, música, música en vivo, también jornadas de reflexión con discusión, con debate y, bueno, esperando que la gente de acá, de nuestra ciudad, se sume a esta agenda, como decíamos, porque justamente necesitamos seguir creando conciencia y seguir rebatiendo que Catamarca no ha sido una isla y que sí ha sufrido la dictadura cívico-militar. ¿Cuándo comenzarían estas actividades? A partir de mañana, mañana ya, miércoles 14, comienza una actividad que está organizada por la comunidad LGBTIQ de acá, de la provincia, que se llama los 30.400, que justamente marca, digamos, que la dictadura no ha luchado o no ha combatido contra solamente los 30.000 desaparecidos, sino que hubo aproximadamente 400 más, que son los desaparecidos o los que han sido reprimidos por ser parte de la comunidad LGBTIQ en nuestra nación. Así que esa va a ser la primera actividad mañana en la Casa de la Cultura a partir de las 18 horas. Después ya tenemos, bueno, de todo un poco, voy diciendo las que me acuerdo, a partir del jueves, el jueves a partir de las 20 horas en el Urbano Girardi, va a estar en escena la obra Crónicas Desobedientes, a cargo de la dirección, a cargo de María Pesac. Así que aprovecho también el agradecimiento para ella, para los actores de su compañía y sobre todo también para el Isaac, que se ha sumado a esta Semana de la Memoria con esta obra. Bueno, después tenemos el viernes que viene Wolf, va a estar, es un rapero muy conocido aquí en nuestro país, y sobre todo aquí en Catamarca, va a estar acá en la plaza principal a partir de las 19 horas. Ya vamos a estar largando y van a estar participando también raperos de aquí, de nuestra ciudad. Y bueno, por ahí quizás parezca un poco extraño que se sume este tipo de música, pero consideramos que es justamente una música que dice mucho, que tiene un mensaje muy fuerte, sobre todo de compromiso social y que expresa mucho del sufrimiento y de la vida diaria de nuestra sociedad. Y justamente también queríamos involucrar a los jóvenes en esto que es el 24 de marzo y la Semana de la Memoria. Ahora se lo recuerda como más conmemorativo, más significativo, por así decirlo, teniendo en cuenta que desde el Gobierno Nacional en su momento habían planteado que los desaparecidos no eran tantos, y bueno, más allá de la ley del 2x1, ¿qué significa hoy, va a recordar la Semana de la Memoria? Creo que significa mucho, la significancia en estos tiempos seguramente es mucho más fuerte, porque nos convoca a redoblar el esfuerzo, a redoblar la lucha, y para reafirmar que sí han sido 30.000, que esto sí fue un genocidio, y que sí ha sido una represión orquestada, no tan solo por las fuerzas militares, sino por la sociedad civil en ese momento, y sobre todo también aquí desde Catamarca, para, como decía en un principio, para seguir creando conciencia de que también habíamos sufrido la dictadura, que no habíamos sido una isla, y para que sigan adelante los juicios por delitos de lesa humanidad que todavía están pendientes, y que en los tres juicios que se han llevado aquí en nuestra provincia hubo algunos retrocesos, incluso al punto de que se discutía si había tratado o no de un plan sistemático de desaparición, como es el caso del juicio por la masacre de Capilla del Rosario.